Buenas noches, tardes, madrugadas, mediodía, la hora que usted desee, está escuchando se desnuda la piel mini, su podcast diario. Hoy, miércoles de cine, estamos muy bien acompañados con nuestro querido amigo, el productor. ¿Cómo está productor? Aquí practicando mi entonación y le voy a cantar la de afinadito yo soy. Oiga, a ver si ahora sí lo escuchamos, es que usted tiene una vocecita y una vocesota. De la distancia, Claudia, yo siempre estoy lejos de usted y como me alejo mucho, se escucha mi voz muy bajita. Y curiosamente acaban de poner música cuando empezamos a grabar. Estamos en un café de globo, en el cual les recomendamos el paquete que ellos manejan, que es café y pan. ¿Cuánto cuesta? 23 pesos. Y está padre, ¿no? Un cafecito americano, un pancito y pues un lugar donde hay wifi. Pidan el wifi con la cajera porque no se los van a ofrecer, a menos que ustedes lo pidan. Amigos, un placer como siempre estar con ustedes. Yo soy Claudia Contreras, el señor productor nos acompaña y el día de hoy queremos hablar con ustedes de una película que me parece que marcó un hito en esa clase de cine, que después se volvió hartante, de tanto que lo explotaron, pero que la realidad es que tuvo su momento. Y la película, que curiosamente la está yo viendo hace unos días, el día lunes me parece, y la tuve que cortar porque ya me tenía que ir a mi casa. Se titula Seven, la película, y claro, esa Seven que ustedes conocen, los siete pecados capitales. La ficha técnica, el director es David Fincher, la producción es de Arnold Coppelson y Phillips Carlisle. El guión es de Andrew Kevin Malker. La música es de Howard Shore, la fotografía es de Darius Shonky, el montaje es de Richard Francis Bruce, los protagonistas, Brad Pitt, un jovencísimo Brad Pitt, un jovencísimo Morgan Freeman, y es mucho decir porque Morgan Freeman siempre pareció como viejito, Gino Paltrain, joven, bella, hermosa, y un Kevin Spacey espléndido. Productor, ¿qué piensa usted esta película? Definitivamente fue un producto muy cuidado para el año que fue lanzada, que fue 1995. Fue un producto muy ambicioso, empezando desde los títulos de la película. La entrada fue una obra de arte a cargo de Kylie Cooper que revolucionó el mundo de la industria. Nunca se habían hecho, nunca se habían esmerado tanto en los créditos de entrada de una película. Los conceptos fueron robados hasta el cansancio de Kylie Cooper, que él fue el primero. Apostaron a su propuesta que fue bizarra, fue oscura, fue de alguna manera hasta misteriosa y sangrante, por decirlo menos. Y Kylie Cooper ya después tomó toda la fama y el revuelo que ahora tiene. Es un diseñador de arte, de producción de películas, muy afamado y socorrido en Hollywood. Ha tenido una larga experiencia ya con muchas películas importantes, pero en ese momento fue la primera vez que se atrevieron a hacer algo así. Sí, definitivamente una película que marcó un hito, tal que después de la misma se hicieron muchas otras en el cual se trataba sobre psicópatas metódicos con fines intelectuales en sus crímenes. En esta película se citan obras literarias como La Divina Comedia, otra obra por ahí que usted recuerde en la película. Pues de hecho empezando por los siete pecados capitales. Sí, que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Misma. Y realmente es interesante notar ya después de verla, tantos años después, porque yo la vi hace mucho y al intentar verla, y digo intentar porque no terminé de verla, pues estaba yo súper picada como si jamás en mi vida lo hubiera visto, cuando que sabía de lo que se trataba y hasta dónde nos iba a conducir. Me encuentro con papeles bien definidos, bien delineados, ¿no? Dentro de un suspense que se maneja muy bien e incluso un psicotriller, ¿no? Un cine negro, una atmósfera oscura, una atmósfera mojada, todo el tiempo está lloviendo, maldita ciudad, ¿no? Y hay una tensión dentro de la película muy interesante y ese metro que pasa tan cerca de la casa que hace que retumbe, ¿no? Y esa sensación de pérdida porque todos están en medio de un cambio, ¿no? Este policía se va a retirar, está días de retirarse, no se quiere mezclar en este caso. Y un hombre que empieza una nueva vida, entre comillas, en una ciudad que parece terrible, ¿no? A nuestros ojos y en la cual está con un riesgo enorme de poder pasar muchas cosas, ¿no? Y es una película que nos pone a prueba porque los pecados ahí están, son siete. También hay siete virtudes que no se muestran en la película. Sin embargo, cuando llega el último pecado, el de la ira, perdón, pero creo que yo me iba a ir a la cárcel junto con Brad Pitt. Yo hubiera hecho exactamente lo que Brad Pitt hace al final de la película. Usted, productor, ¿con cuál de estos siete pecados capitales se identifica? Yo soy bueno, justo y bueno, justo y no. No, 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 empiece. Dije con cuál se identifica. No sé si se identificaba con alguna virtud, no sea mentiroso. La verdad, con todas. La naturaleza humana es muy humana y reciente con todos, pero la película no deja de tener un ambiente sombrío, húmedo. Está muy bien cuidada, muy bien ambientada. El manejo de la luz es... es todo un personaje ese manejo de la luz. Hay partes con que son verdaderamente internecedoras cuando están comiendo en la casa de Brad Pitt con su mujer. Bueno, la casa del personaje que interpreta Brad Pitt con Morgan Friedman, las risas. Es algo muy cálido, pero también las escenas que montan para ejemplificar la ira. La ira es la escena final, la culminación de la película. La lucuria, la pereza, la gula. La avaricia. Correcto. Entonces, cada escena tiene una escenografía muy cuidada, un trabajo de edición también muy pulcro y sobre todo la historia no deja de ser trepidante y sumamente, como se lo acaba de mencionar, en el mejor estilo de la película negra, del cine de policías, de la novela policíaca de los americanos, que es la novela clásica de policías. Sí, de hecho, cada uno de los pecados es preparado cuidadosamente por este asesino, al grado tal de quitarse las huellas dactilares para no dejar marca alguna. Y obviamente nos enteramos quién es hasta que él quiere que nos enteremos quién es. No había forma. Por ejemplo, en el de la pereza tuvo, dentro de la historia le dieron un soporte lógico, tuvo que tener todo un año para poder atrapar al que iba a ser su muestra de evidencia de la pereza y lo tomó un año hasta que lo mostró. Entonces, eso nos habla del trabajo del guión que también es muy fólido y que nos seduce por la historia. Sí, yo les voy a leer tres de los pecados y el productor les leerá otros tantos. Gula. Y van en este orden en la película. Es una película que sugiero ver por lo menos dos o tres veces. Vale la pena. Hay detalles muy interesantes de los cuales no captamos la primera vez. Bueno, eso sí les interesa la película de suspenso. A Cláudio les va a interesar. Es una película muy buena. Gula. El hombre obeso que encuentran asesinado fue obligado a comer y seguir comiendo, ya que John le apuntaba con una pistola y una vez lo golpeó con esta. También paró la tortura dos veces para ir a comprar comida. Más comida. Tenía un balde para el vómito. La garganta se inflamó y hubo hemorragia interna, lo que causó su muerte. Avaricia. Un abogado que en palabras de John Doe era un sinvergüenza que se pasó la vida liberando asesinos, violadores y secuestradores. Basándose en la obra de Shakespeare al Mercader de Venecia, que en un texto decía... ¿Otro texto? ¿Verdad? Se llaman metatextos, Claudia. Exacto. Una libra de carne sin huesos ni nervios. Refiriéndose a una libra de carne que habría de arrancarse. Decidió que la carne que sobraba era la de su vientre y provocó un desangramiento hasta la muerte. No consideró los vasos que tiene que tener el estómago, aunque tengamos mucho estómago para sobrevivir. Pereza. Un tipo que se hace llamar Víctor encuentra en sus huellas en la escena del crimen de la Avaricia, por lo que van a investigar. En realidad es una pista. En su apartamento descubren su cuerpo amarrado a una cama y con fotos. La primera de un año antes exactamente. Le falta una mano que había sido usada en la escena del crimen para inculparlo. Un policía al acercársele mucho se lleva un susto, pues Víctor no está muerto, sino en coma. El médico dice que no puede hablar, pues la capacidad cerebral se ha visto dañada por culpa de la tortura. Además se ha arrancado la lengua a mordiscos y sus músculos están atrofiados. Un año en cama. Este hombre se tomó toda la paciencia del mundo para preparar sus arteros asesinatos. Lujuria. No, no, no podía dejarle esto a usted. Esta es mía. John Doe había mandado fabricar un cinturón con una cuchilla por delante. Ay, no alcanzé a ver esto. Un hombre y una prostituta son obligados a copular usando la cuchilla, lo que provoca heridas fatales en la vagina y órganos internos. El cuerpo de la prostituta no se muestra, pero el hombre que fue obligado a tener sexo con ella está seriamente perturbado y no puede hablar. Además de que la policía tiene bien cuidada la escena del crimen. Soberbia. El productor no quiere leer. Dice que lea yo. Bueno, no, es que es loco. Pereza. Ya entendí cuál es su pecado. El asesino le corta la cara a una mujer que era reconocida por su rostro y tiene dos opciones. Llamar emergencias y vivir, pero sin su rostro, o tomar unas pastillas que tiene en la otra mano y morir. La mujer toma las pastillas, aunque tiene la cara desfigurada. Envidia. John Doe es el penúltimo pecado y la esposa de Mills la última víctima que han de encontrar. Luego de que una camioneta de servicios postales se acerca al lugar donde suponen que encontrarán los cuerpos, Mills se queda con John cuando Somersen se da cuenta que lo que tiene la caja, de lo que tiene la caja, corre hacia Mills. Jones a base de indirectas les saber a Mills que fue a visitar a su esposa, pues envidiaba su vida. Quiso jugar a ser un esposo ejemplar, pero no lo consiguió y se llevó de recuerdo su cabeza, matándola y también matando al bebé que hubiera llegado a nacer. Ella estaba embarazada. Ira. David Mills es el último pecado tras hacer de John Doe la víctima. Después de comunicarse a Mills el asesinato de su mujer, éste comienza a balbucear, mientras Somerset, que está regresando de la furgoneta donde acababa de ver la cabeza de la esposa de Mills en una caja recibida por mensajero. El espectador no ve la cabeza, no, nunca la vemos. No para de gritarle que tiene la pistola con la que apunta a Doe. Amigos, esta escena la recuerdo perfectamente, es como si la estuviera viendo ahora mismo. Es un lugar abierto, tremendo, grande, un paisaje enorme, un sole en todo lo alto. Y este hombre tirado en el piso, de rodillas, y un muse tratando de decidir si lo mata o no lo mata. Sí, pudiera ser la escena de una epifanía, pero es brutal esa escena. De verdad, la conclusión de la película es eficiente. Así es. Así es. A David Mills le espera la pena capital, por haber matado a este hombre, que finalmente era un asesino, pero él lo mata a sangre fría. No hay ningún argumento a favor de Mills para salvarle de la pena de muerte y por lo tanto se conciben los siete pecados hasta el último. La ira. Sí, yo creo que yo me siento profundamente identificada con la lujuria y con la ira, definitivamente. La pereza, ya quedamos, ya la pereza. La soberbia. ¡Guau! ¿Esa nunca la hubiera pensado para usted? No, ni yo tampoco, pero la glotonería no la creo, la avaricia, ¿de dónde? Entonces, no. No, la verdad, no, soy demasiado pasivo para esas cosas. Ajá, ajá, ajá. No quiere que venga John Doe a cobrarle desde la tumba. Soy bueno, soy bueno, casto y puro. Soy bueno, John, soy bueno. Amigos, como siempre, ya saben, nosotros somos guate, amigos, y platicamos las películas desde nuestra mayor visualización, desde esa expectativa de quien comparte algo que le agrada mucho. Los expertos y Manet. Yo les recomiendo muchísimo el podcast de ellos. Recientemente publicaron uno donde hablan acerca del cine del Toro, de Guillermo del Toro. No, 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 está de poca. O sea, la verdad es buenísimo ese podcast. Yo se los recomiendo ampliamente. Y el productor les va a mencionar una notita más, una notita para ustedes. No, 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 se lo va a mencionar al productor. Ya que hice. ¿Cómo se trabaja? Bueno. Kyle Cooper. Ah, bueno, antes de eso, antes de eso. De Kyle Cooper, ya hablamos de Kyle Cooper. Él inventó todo un género que fue el arte en los créditos de las películas. Él fue el que lo inventó. Él fue el que tuvo todo el éxito y todo el mundo se lo trató de plagiar, pero ahora es un artista ya muy celebrado en Hollywood. Una anécdota de Kyle Cooper es que... ¿Kyle Cooper no hizo, o a lo mejor, bueno, obviamente lo quisieron imitar, en todas estas de Sao? Todas estas son idénticas, ¿verdad? Claro, pues lo llevaron a la... Por supuesto, o sea, por supuesto. Kyle Cooper, cuando era estudiante, le decían que no dibujara, que se iba a morir de hambre, que no fuera artista. Y siguió sus sueños hasta el final. Y como mención, este... Una mención ahora de amigos del podcast. Amigos del podcast. Vamos a mandarle un saludo a Verónique. WB. Que se encuentra en recuperación de algo que nunca nos dijo que era, pero ojalá que estés muy bien. Bienvenida a nuestro selecto club de miles de fans que no conocemos y que menos hablan, pero estamos seguros de que se... Pero en su caso se atrevió a hablar. Muchas gracias y bienvenida. Claro. También quiero yo aprovechar para saludar amigos que nos han dejado comentarios en el podcast. Ahorita les voy a decir quiénes son. Y pues estoy muy contenta. Entre estos buenos amigos está nuestro querido amigo Lepis, que comentó en el podcast de Miércoles de Cine, en el de la secretaria. Que sí lo comentó y yo no lo leí. Perdón, Lepis. Soy una despistada, como de costumbre. Él mencionó que esta película es buenísima. No, sí, la verdad es que es buenísima. Dos actores en la plenitud de su vida, guapísimos, hermosos. Y con una película, con un trasfondo tan tremendo como es la secretaria. ¡Wow! Fenomenal. El cartel de la portada de la película es genial, ¿eh? Muy buena. Hay que disfrutarla. Claro. También Bea Brumel comentó acerca de esta misma... No es cierto, del Miércoles de Cine, en el Top Ten de películas sexys. Mencionó que, aun siendo cine negro, recomendó una película. Fuego en el Cuerpo, Body Head, de Kaz Dam. Tiene secuencias memorables. Todo el comienzo, el juego de seducción de Matty Walker es una delicia. El primer polvo santológico, de la misma intensidad que el mítico del cartero, siempre llama dos veces. Gracias, Bea Brumel. Vamos a conseguir esta película para verla. Valdría la pena, sin duda. Claro, es excelente. Esa no la hemos tocado porque... No sé por qué, pero sí, es punto y aparte. Así es. Aldo Alfonso Victoria Domínguez comentó también en este mismo podcast, del Top Ten Pelisexys, que nos faltó Luna Amarga. Lo que pasa es que Luna Amarga me parece más que sexy de un estilo muy particular. Por eso es que no la citamos. Bueno, Luna Amarga no es sexy, más bien es de una temática sexual bastante oscura. Y en cualquier momento tenemos entre el masoquismo, la demencia, la crueldad, la adicción a la pareja, un montón de cosas. Pero sexy, sexy, no lo es. No, no es propiamente sexy. Me parece una película más bien erótica, pero ya con un erotismo ya un poco retorcido, ¿no? Dentro de cierta mentalidad muy específica, como es el sadomasoquismo. También Argenis Palacios en el mismo podcast comentó que todas las de Mónica Belushi le parecen profundamente sexy. Sí, esas sí me parecen a mí, sexy. Mónica Belushi es... Los lábios de Mónica. Ah, no, Mónica, el culo de Mónica y las tetas de Mónica, perdón, pero... Amigos, díganlo, ¿por qué no les gusta? La verdad, hay una película de ella que me encanta, la de Irreversible. Ay, debo de confesarlo, la escena de la violación es profundamente perturbadora, pero es fascinante. Ouch. Irreversible. Luguria. Queridos amigos, un abrazo muy grande. Como siempre, déjanos sus comentarios. Discúlpenme si los leo muchos meses después. Muy tarde. Pero, este, ya, ya puse este correo a donde llegan los comentarios en mi, directamente en mi bandeja de correos de mi iPhone. Y entonces lo vamos a leer, seguramente, dejen comentarios, por favor. Amigos, abrazo grande, arroba piel adentro, arroba oscos, piel adentro, arroba gmail, oscos, arroba gmail. Y se desnuda la piel podcast, gobléenlo, por favor. El podcast está subiendo solo por Spraycare, porque yo me quedé sin laptop un ratito. Pero ya la laptop ya parece que viene de regreso y entonces podremos subirlo a otros sitios. Un beso grande. Un abrazo más grande. Y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.